Hola ¿Por qué tocas así Diana? Ah, espera Necesito hablar contigo como me bloqueaste ¿Pero por qué tocas así Diana? Necesito hablar contigo No me tienes por qué tocar así Háblale a mi abogado Háblale a mi abogado Yo no voy a hablar así contigo ¿Por qué tocas así de feo Diana? ¿Por qué me tocas así de feo? Pero está siendo muy grosera ¿Por qué me tocas así? Pero no me tienes por qué tocar así la puerta Yo no, así yo no, perdón Yo tengo un contrato No te oigo Háblale a mi abogado Yo no te voy a abrir la puerta No voy a hablar así Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Hola Saludos para todos Soy Diana Gómez Saludos para Sal del Sol Este, solo quiero hablar con mi Quilino ¿Me puedes abrir por favor y me puedes dar la cara? Hola Ya le avisé a tu mamá que te iba a despertar Le avisé a tu mamá que te iba a despertar No me tienes por qué tocar de esa manera Porque es una grosería Estuviste pegando en la puerta No, en la puerta estoy pegando Y voy a caladrarte Quería avisar Y me estás gritando Que tengo polillas No, no te estoy gritando Así hablo Huele a mota aquí Me parece que huele a marihuana Bueno Ya es casi ilegal No me importa Quiero avisarte Que ya te gastaste tus 7 mil pesos de depósito Te doy la notificación Para todo el país Sí, perdón Estoy en pijama Tú también Te acabaste tus 7 mil pesos de depósito Porque son 3 mil 500 de la renta Del wifi También hay que pagar Hay que pagar todo eso Ya se te acabó Entonces necesitas desocupar ¿Ok? Lo escuchaste Lo escuchó el mundo entero Lo escuchó México Es lo suficientemente Niño Irresponsable Puta Qué olor Perdón Perdón la palabra Huele a pesta No, no, no Apesta Apesta Quiero que sepas que apesta No, no, es mi casa Discúlpame Es mi casa ¿Qué más? No estoy pasando ¿Qué más? ¿Qué más? Si estás pasando No me dejas cerrar Que necesito el departamento Háblale a mi abogado Necesito No Tú nunca llevaste tu abogado Con mi abogado Entonces necesito Esas no son cuestiones legales Tú no eres abogada No, señor ¿Está bien? Yo le avisé a su mamá Adelante ¿Qué más? Necesito Que desocupe Este fin de semana Frankie No te puedes meter Frankie Frankie Ay, cuidadito Le hace algo a mi perro Llámale una vez A la abogada animal ¿Qué es Frankie? Maltrato animal Frankie Maltrato animal Maltrato animal Frankie Maltrato animal Cuidadito Frankie Frankie Me está maltratando Frankie Frankie Me está maltratando Frankie Estoy queriendo sacar a Frankie ¿Me ibas a sacar a Frankie? Por favor Frankie No, arriba de la cama No Sigue de mano Está filmando Porque él no tiene los pantalones Para la cara el solo Él no tiene Conce que usted lo dejó pasar Ándale Frankie Está quieto, mi amor Es que le quiere pegar a mi perrito Le quiere pegar a mi perrito Y con mis perritos Si nadie se mete Esa jerga también es mía Entonces Ocupo que tú Y tu olor De marihuana Que vayan Este fin de semana De mi casa ¿Vale? Que quede con francia Para todo México Los saludo Muy buenos días Tengan todos ustedes El día de hoy El 2 de febrero Día de la candelaya ¿O no? ¿O es incorrecto? A ver Lol Last one laughing Voy al baño Con permiso Ay Me está cerrando La puerta de mi casa ¿Me das permiso? Voy a cerrar Porque voy a pasar al baño No, no, con permiso Por favor Deja que se ore Porque ya vienen Vecinos Ya vienen a rentarlos Este fin de semana Y te aviso Que necesito Una copia de esa llave Como no hay Voy a cambiar la cerradura Te voy a dejar tu copia Obviamente Porque no te puedo Encerrar Todo lo que estás diciendo Es delito ¿Pero qué más? No, no No es delito Porque te voy a dejar Tu llave Voy a dejar tu llave Necesito enseñar El departamento Y eso tengo por escrito En el whatsapp Antes de que me bloquearas Que tú dijiste Adelante Entonces Ya tengo dos personas Este fin de semana ¿Vale? Vale, qué bueno Ok Van a entrar a ver El departamento Ok Sí, huele feo Ni modo Eso No es mi delito En todo caso En todo caso Vamos a ver Estás viviendo acá No es mi delito Que huele feo A lo mejor Eso mi delito es Eso es discriminación No es discriminación Huele feo Huele feo Es una opinión Nada más Te la pidió Aquí yo vivo Ay, es discriminación Ok Pues tú me estás discriminando Por mujer Y porque me quieres ver la cara Y ya te gastaste Tú Tu depósito Ya te lo gastaste En la luz ¿Sabes? Y tengo la prueba Ahí está Y tengo Cuando dijiste Que ibas a pagar puntual El primero de febrero E ibas a dar lo de la luz Esto también está por escrito Sí Muy bien Muy bien Ricardo Colín El señor Por favor ven Haz testimonio Él es Javier ¿Qué tal? Saluda a la cámara Mira Él no tiene los pantalones De hablar solo Él necesita la cámara Y él cree que me va a balconear Y sí que me balconea A mí me dan likes Y yo consigo trabajo Señor Javier Le estoy diciendo que le voy a desocupar Que se acerque de mi depósito No, no, no El depósito ya se lo gastó el señor Fíjese Javier Nos van a cortar la luz Nos van a cortar la luz Qué bonita manera de resolver las cosas Se está gastando la luz Este Ya debe tres mil quinientos Yo te estaba pagando la luz No Este mes no lo ha pagado Este mes lo cobran El cuatro El cuatro Cortan la luz A toda la casa Yo ayer te dije que te iba a depositar la luz Y no quisiste Ah no quise No Te dije adelante Depósiteme la luz Son tres mil quinientos Está bien Quiero ir al baño Me das permiso por favor Este Ve al baño Aquí te esperamos Aquí te esperamos No Aquí te esperamos Vea cómo se está poniendo ella Está muy agresiva Desde temprano Estoy agresiva Estoy agrediendo al bebé No te preocupes bebé Va a ser tus cosas en el baño bebé Gracias Bueno Ah oye Voy a martillar con las colillas Sí Te vamos a demandar No te preocupes 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 No te preocupes